Sí, realmente muy felices porque han sido dos noches extraordinarias esta plaza de Guadalupe repleta de gente, de familia en donde nosotros realmente acompañar desde el gobierno de la ciudad como decía nuestro intendente, es un orgullo porque es un festival que no solamente nos referencia a nivel regional sino también a nivel nacional a partir de estos pre-Guadalupe que se vienen realizando todos los miércoles, durante todo el año han sido seleccionados diferentes grupos de diferentes lugares del país y esto también ha tenido toda esta fortaleza de no solamente que estén los grupos consagrados sino grupos emergentes y que le da un carácter a nivel país fueron dos noches en torno al folclore, a la música, a la danza y en el espacio público que es el espacio donde nos encuentran todos reunidos a través del arte y la cultura así que realmente un balance muy positivo que este festival siga creciendo cada año y lo seguiremos acompañando realmente como lo merece Un festival que además forma parte de una programación más amplia para este verano pero puntualmente en lo que hace a los festivales folclores Sí, bueno, el festival de festivales, este ciclo arranca con Guadalupe continúa ahora el 23 en el Molino Marconetti con el de Chamamé después San Pedro, Colastiné y este año un nuevo festival, cierre festival de festivales con el Festival del Norte, el 28 de febrero en el Jardín Botánico realmente una forma, digamos, de dar cierre a este circuito de festivales esto lo vamos a organizar desde el gobierno de la ciudad y nos va a dar la posibilidad de vivir en familia durante todo el día una hermosa jornada en torno al arte y la cultura en el norte de nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!